Bienvenido a Drove Mastermind Podcast, el espacio favorito de los fundadores que buscan desarrollarse profesionalmente. ¿Estás listo para aprender? Comencemos. Espera, si estás disfrutando de nuestro podcast, te invitamos a dejar una calificación de 5 estrellas y suscribirte en nuestro canal de Spotify. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. ¡Gracias! Bienvenidos a una nueva entrevista de Growth Mastermind Podcast, donde entrevisto a gerentes generales, CEOs y emprendedores para extraer su conocimiento, pasarlo bien y entender qué carajo están haciendo bien y poder robarme todas sus técnicas y conocimientos. Y en esta entrevista número 22. Estamos con Consuelo Feng, gerente general en Hotel Magnolia, Chile. Es el único hotel de experiencia en la ciudad y uno de los pocos hoteles de lujo en Santiago. Y en esta ocasión vamos a aprender de Growth en la industria de la hotelería. Entonces, querida Consuelo, cuéntanos cómo llegaste a estar donde estás. ¿Cuál es la historia? Oye, primero que todo, gracias por la invitación. En verdad que me entusiasma poder ser parte de esto porque los capítulos estaban muy buenos. Así que ojalá que vacan ser parte de este pool. ¿Cómo llegué a ser parte? Es una historia un poco loca porque haber estado en una empresa familiar, pero no es lo usual que mi generación trabaje en las empresas familiares. El tema es que, nada, por cosas de la vida empecé a ayudar en lo que yo más sabía que era marketing digital, ¿cachai? Y yo tengo una mente como súper, una personalidad súper curiosa. Y soy como, o sea, soy súper nerd, ¿cachai? Entonces, como cuando me metí, como que conocí a gente del hotel y, oye, ¿qué es esta tarifa? ¿Qué es esto? Y me empecé como a meter, 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 meter. Y aprendí, ¿eh? Y cuando se fue el gerente anterior, me dijeron, hola, eres la que más cacha este tema, podéis porfa tomar la administración y toda la cuestión. Que dije que no, porque justo había sido mamá y está una industria como 24 a 7. Dije, ¿cómo que no? Y sentía que me quedaba muy grande el poncho. Y, nada, y ahí recibí todo el apoyo de mi familia. Me dijeron, como, hey, te vamos a ayudar, vamos a estar aquí. Está bueno, la única forma de aprender es cómo tirarse a los leones y, nada, así empecé. Bueno, me encanta la historia. Todos llegamos de formas diferentes. Lo importante es que estamos haciendo ahora y que estamos disfrutando ahora. Y yo seguro que desde el marketing digital, que es donde dijiste que te sentías más cómoda, seguro que en prueba y error lograste darte cuenta de cosas que quizás nadie se había dado cuenta en tu puesto. Y en esta sección que se llama Product Tracking, quiero saber en tu industria, en esta parte específica tuya, ¿cuál fue esa táctica que, después de probar algunas cosas, te sirvió más y que tú digas, hey, compadre, esto lo pueden hacer, copiar, pegar, porque estuvo buenísimo. Ya, me costó harto esta pregunta porque el canal, todo el mundo internet, para lo que yo toleré, es importante, porque muchas de las ventas vienen por Booking, Expedia, ¿cachai? Y creo que esto es algo que me enseñaron, no es que lo descubrí sola, pero tener las J, lo que se llama Online Travel Agencies, que son lo que te decía, Booking, Expedia, Mr. & Mrs. Smith, Google, todas las vitrinas de tus tiendas online tienen que estar impecables, ¿cachai? O sea, que tu foto en Booking sea la mejor foto, porque de repente uno no le pone tanta onda, ¿cachai? Se preocupa más de su motor de reserva, de su propia tienda online, ¿cachai? Y en verdad estos portales tienen miles, miles y millones de visitas, ¿cachai? Entonces hay varias cosas, uno, tener la foto impecable, dos, que las descripciones sean lo más real, que vendan el hotel de cierta forma, también preocuparse de responder los mensajes de los huéspedes. O sea, eso no solo es como un signo para el que está buscando un hotel como de ya, a este hotel le pone energía al huésped, sino que también te subís en los rankings, ¿cachai? Entonces en verdad nosotros hacemos reuniones de shopping, no sé, una vez al mes, y como que volvemos a mirar las tiendas online y revisamos como, oye, el texto está bueno, es la descripción más real a lo que hacemos, qué nuevos servicios estamos ofreciendo y quien no está publicado, porque si no es como el secreto mejor guardado, ¿cachai? Nadie lo sabe. Entonces es como ponerle energía a eso, ¿cachai? Y no dejarlo de lado porque vaya a tener miles de ventas por ahí. Y cuando un posible pasajero cliente está buscando, tú me imagino a esta altura quizás ya te metiste en la cabeza del posible pasajero, busca más location, si dice lujo quizás te compara con Mario y busca alternativas de ese tipo. ¿Cómo haces para, en todo el clatter de cantidad de hotel que hay así como en booking, y cómo hacemos para destacar y que tu propuesta destaque? Una pregunta difícil. Yo creo que depende de qué tipo de hotel tengáis, porque para nosotros es relativamente fácil, porque hay pocos hoteles de lujo en Santiago, uno. Te puedo decir como, o sea, la gente nos posiciona dentro de tres que ellos consideran como de lujo, lujo. Dos, hay un público supermercado, los que quieren hoteles de cadena y los que no, ¿cachai? Los hoteles de cadena, tipo barrio y todo eso, suelen tener 300 habitaciones, ¿cachai? Como más volumen. Entonces, y hay un público que quiere sí o sí hoteles boutique, ¿cachai? Como propiedades únicas. Entonces, a mí el tiro llegan como por descarte. Después, por ejemplo, hay gente que se preocupa solo de la location, pero muy distinto la location que tú buscas. Hay, por ejemplo, series brasilero, series americano, series chileno, ¿cachai? A algunos les gusta estar cerca de, no sé, de los malls, a otros les gusta estar cerca del centro histórico, y hay otros que en verdad simplemente, no sé, buscan otras cosas, estar cerca de la montaña, según el periodo. Entonces, por ejemplo, yo ahora recién fui a Brasil, porque decía, nunca he ido, no le logro sacar el rollo a ese mercado. No le logro sacar el rollo, como que no sé cómo pescarlo, no sé cómo acercarme a ellos. Entonces, ahí igual tenés que meterte y entender lo que busca cada persona, ¿cachai? Entonces, yo creo que con eso en mente, uno puede destacar las propiedades, o sea, como los puntos únicos de tu hotel, ¿cachai? Entonces, yo creo que nosotros preocupamos mucho también de puntuación que tenés. Viste que tenés como, no sé cuánto será, nunca he visto la más baja, pero hasta 10 puntos. Entonces, estar mejorando todo el rato el servicio para que ese punto se mantenga. Entonces, si tenés una propiedad única, como erí uno de los de lujo, y tenés una puntuación alta, es muy probable que te elijan, ¿cachai? Porque en verdad hay como una coherencia, ¿cachai? Y existe, aparte de los bookings y los otros marketplaces de este tipo, ¿existe algún otro hack que creamos que vale la pena mirar, no sé, quizás el marketing propio? ¿Es algún tipo de marketing digital propio, VR, algún otro canal que esté caliente que tú crees que viene? Mira, yo no me he metido tanto, tanto, pero estoy observando esa cuestión de que, no sé si ya salió para todos los mercados, es el tema de que Google va a lanzar como su propia bota, su propia ventana, porque es lógico, tú te metí a Google y buscabas un hotel, y al tiro te salen como los precios en los distintos portales, qué sé yo, y un review. Eso mismo Google lo va a pescar y lo va a hacer como una tienda propia. Creo que también es muy, muy importante buscar vender directo. Entonces hay que ponerle onda a la tienda online propia, al motor de reservas propio, ¿por qué? Porque todas estas botas te cobran, y todos los, el resto de los intermediarios, por ejemplo, las agencias de viaje, todas te cobran una comisión súper alta, ¿cachai? Y sobre todo para propiedades chicas como la mía, eso significa como dentro del presupuesto, las comisiones son muy, muy altas, y en los bugging también, para que entendamos un poco el modelo. Un 15 y un 25%, ¿cachai? Y es muy loco, porque mientras más vendí, más comisión te cobran, esta bota, porque dicen, yo te estoy dando más visibilidad, para que vendáis más, entonces te cobro más. ¿Cachai? Es como un mundo muy loco. Entonces, nada, o sea, poder aumentar el canal directo, que sí se puede, porque he leído mucho y he conocido muchos hoteleros que sí tienen porcentajes importantes de venta directa, sobre todo cuando la gente ya te conoce, sobre todo cuando son propiedades familiares, cuando que ya te llaman directamente, ¿cachai? Como se puede. Así que yo no dejaría eso de lado. Bien. Tomado, para cuando construya mi propio hotel, voy a saber cómo manquetearlo. Bueno, ahora me quiero adentrar un poco en las habilidades claves, en tu persona, ¿ya? En esta sección que se llama habilidades claves, queremos deconstruir, ¿cuáles son, crees tú, que son las habilidades más importantes que el líder de una organización tiene que tener para que toda la organización le vaya bien y puedas tener el impacto que me imagino quieres tener? Sí. Mira, te podría decir como las típicas, como resiliencia, como ya, pero obvio, ¿cachai? Si no, no sería emprendedor. Pero para mí, lo clave, lo clave, lo clave, como todo en la vida, es el autoconocimiento, ¿cachai? Siento como... Ayer justo escuché Filobal Rap en Yom Kippur y decía, dijo algo que me marcó mucho, que es construir de adentro hacia afuera. Y creo que así son las empresas, de verdad, como se materializa, se proyecta todo lo que tú eres, ¿me cachai? Desde la cultura, desde cómo anda la gente, si anda a su rente o no anda a su rente, desde cómo hacen el marketing. Siempre he dicho, tú no puedes vender para afuera lo que tú no tenés dentro. Entonces, si noto que las cosas están estancadas, si noto que mi gente no está vendiendo, es como, ¿qué estoy transmitiendo yo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué estoy...? Chuta, estoy súper centrada en lo que yo quiero y no en lo que la gente me está pidiendo, ¿cachai? No sé, cuando uno se... Es como cuando uno es papá. Yo siempre digo, papá histérico, crean hijos histéricos, ¿ya? Es lo mismo, ¿cachai? Como es una proyección muy transparente. Entonces, hay que estar como súper, como in tune, ¿cómo se dice? Como conectado con tu pace, con tu ritmo interior. ¿En sintonía? Sí, como, ¿cachai? Por supuesto que hay cosas que no se pueden contar, ¿cachai? Pero... ¿Y qué has hecho tú para tener un autoconocimiento alto? Todo. No. Queremos saber, queremos conocer a la persona, a los trucos. Mira, ahora estoy como... Bueno, siempre he meditado mucho. Ahora estoy como en dos meditaciones. El yoga nidra, que es como que en el fondo está demostrado científicamente que te ayuda a calmarte, a conectarte con el cuerpo. Y también hago mucho como las meditaciones como más metafísicas, como Joe Dispensa, qué sé yo. Que esas son más guiadas, pero siento que son más intelectuales. ¿Cachai? Y ahora estoy en un proceso de coaching fuerte que es volver a conectarse con la brújula interior. Como parar, sentir. Porque yo soy súper impulsiva. ¿Cachai? En general, que es algo muy propio del emprendedor, que es como estar ahí tan acostumbrado a resolver problemas. Como, ya, vamos, pero esto se reserva así, ta, 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 ta. Que está ahí como on the go todo el rato. Y como, no sé, pues como si alguien tiene un problema, no sé, lo noto como en mi día a día. Como si una amiga tiene un problema, yo ya, pero se soluciona así, pa, pa, pa. ¿Cachai? En vez de parar, como sentir, esto me trae pena. ¿Cachai? Esto me trae no sé qué. ¿Cachai? Entonces, poder tomar mejores decisiones, más pausas. Ya no estáis sobreviviendo. ¿Cachai? Como que pasa mucho cuando uno viene del mundo del emprendimiento más startup, pero que es como muy, muy cortoplacista. Sí, frenético y cortoplacista y como que, no sé, saliste de la prensa, entonces te creí súper, no sé, muy pa' afuera. ¿Cachai? Y ahora es como, no sé, miro las cosas desde este punto de vista, como, es muy raro tener algo que te importa tanto y no tener un plan. ¿Cachai? Para que las cosas se sanciongan bien. Nadie te está apurando, ¿cachai? Para poder conectarme con lo que la otra persona me quiere decir. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ese proceso de coaching ha sido clave de poder conectarme como con mi brújula interior. Porque además, no sé, pues cuando uno parte, o por lo menos yo que en esta industria no he cachado nada, todo el mundo como que te dice cosas. Entonces, podría ir para cualquier lado. Entonces, hay que mantener como volver al centro, ¿cachai? Todo el rato. Y para terminar con este tema, para alguien que el tema del autoconocimiento es algo como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Por dónde parto? ¿Qué le recomendarías a un empresario que quizás ya le ha ido bien y todo y sabe de marketing de venta? Pero nunca le hayan dicho, oye, Flaco, autoconocimiento es importante. ¿Por dónde le recomendarías que parta? ¿Es tan simple? O sea, está lleno de libros, lleno de podcasts, lleno de audiolibros, ¿cachai? Es como, no sé, anda a la librería, pide como, o te ponía a buscar y compra ahí un libro que te resuene y ahí te va a ir guiando, ¿cachai? Te va a ir llevando sola, ¿cachai? Y, no sé, pues puede que, no sé, el libro de un psiquiatra o de un gurú no te resuene tanto. Entonces, va a ir buscando el next. Y cuando encontráis un tema que te busca, o sea, que te gusta, va a ir profundizando en eso, ¿cachai? Y puede que haya una técnica que a ti te funcione full. O sea, hay gente que la meditación le carga y hay gente que, no sé, necesita meditaciones activas, ¿cachai? Entonces, a mí siempre me llaman y me preguntan como, oye, ¿te funcionó esta cuestión? Y siempre digo, no, o sea, lo que me funciona a mí puede que a ti no te funcione nada. Yo no tengo la respuesta, ¿cachai? Pero la mejor forma es como partir e ir viendo como qué te hace sentido a ti y qué te funciona, ¿cachai? Genial. Siguiendo con el final del autoconocimiento, aquí queremos centrarnos apto en tu persona. Quiero ir a la sección IOS Designer, que es la sección donde nos cuentas ¿Qué haces para mantenerte motivada cuando todo se ve gris? Oye, acá se va a notar que soy muy niñita, para mi cosa. Esa es muy femenina. O sea, es que llorar sirve mucho. Así como que, no sé, siento que el empresario típico es como, no, onda, tengo que mantener el control, ¿cachai? Y yo soy como muy transparente, ¿cachai? Como que mis emociones fluyan, como que me gusta conectar con la gente. Y llorar me sirve, llorar me sirve mucho. Yo así como, ya, como botar toda la desesperación, todo el, ¿cachai? Y después, como que todo se me aclara. Que en vez de reprimirlo, decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y después la gente se enferma y como que, ah, ¿cachai? Como que necesito botar esa emoción. Antes lo hacía quizá trotando. Trotaba mucho, 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 cuando me estresaba, pero trotar, como que siento que también era como un, no era amoroso el proceso conmigo, ¿cachai? Era como reprimirlo, ¿cachai? Entonces he tratado como al revés, de buscar cosas que me permitan botarlo, ¿cachai? Y hablo mucho con mi gran mentor, que es mi tío. Porque igual eso ayuda, cuando alguien ya ha pasado varios ciclos de altos y bajos, te das cuenta que, que nada, que es un momento, es un momento. Y otra cosa que me ayuda demasiado también en ese sentido es como, mi tatarabuelo dejó su biografía. Y te juro que yo no conozco a nadie que lo haya pasado peor, ¿cachai? Se le quemó como siete veces el negocio, se enfermó infinito, la señora se le enfermó infinito, ¿cachai? Como, onda, todo lo que podía salir mal, salió peor, ¿cachai? Entonces lo tengo en el velador y te juro que, y tengo una foto de él en mi refrigerador y lo miro y digo, ya, esto no es nada, ¿cachai? Como, podría ser cien veces peor, ¿cachai? No sé, son mecanismos que he ido creando también ahí y que me han funcionado mucho. Tengo un par de preguntas. Cuando me dices que llorar te ha funcionado, sigue esa parte del antepasino, pero quiero entender algo, otra cosa. En mi experiencia, el llanto de este tipo no es voluntario, ¿cachai? Es como, te pasa, ¿no? Te pasa esta situación, te diste cuenta, lo que sea, y lloras. No, no, es como que dices, estoy triste porque se me cayó el inversionista, entonces sé que llorar me funciona bien, voy a llorar. No, por lo menos a mí no me pasa así. Tú lo explicaste como algo casi planificado, como que llorar te libera. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es así medio planificado o es más espontáneo? Y no tiene nada de malo, solo para entender. No, a mí me nace, me nace, 100%, como siempre he sido conocida por ser llorona, así como, y por lo bueno y por lo malo, yo creo que lloro más de felicidad que de pena, ¿cachai? Y digo, ¡ah, qué emoción es! Me sale, pero cacha que justo estaba leyendo un libro de la, esta psiquiatra que está muy de mal, la María Rojas Estapé, Mariana, no sé cómo se llama, Rojas Estapé, y ella decía que en un punto, en Japón, que tienen las emociones ultra reprimidas, había una terapia que, no me acuerdo cómo se llama, que juntaban a la gente en una sala, le ponían puras emociones tristes, para que pudieran hacer como esta catarsis, no sé, tal vez como que, si a alguien le cuesta llorar, tal vez está cool ver la película triste con la que siempre lloran y todo, y van a tener un momento de, ¿cachai? Como, no sé. Súper interesante, mira, en la siguiente sección, que se llama, Nunca comas solo, en honor al libro de Keith Ferrazzi, de networking, queremos hablar de las mejores prácticas que te han ayudado a enriquecer tu red, así que, ¿cómo ha sido para ti importante en el mundo de la hotelería, el networking? Clave, clave, clave porque, los hoteles hacemos comunidad, ¿cachai? Hacemos comunidad con, con el barrio que tenemos, ¿cachai? Como conocemos a todo el mundo, mandamos a nuestros pasajeros a la tienda al lado, ¿cachai? Y, no sé, conocemos, en mi caso, conocemos a cada una de las personas que trabajan con nosotros, su historia, para ver, pucha, siempre es que puede apartar, ¡wey, tocai trompeta! Sería súper cool que viniera y un día te gustaría tocar para los pasajeros, no sé, me gusta conectar en ese sentido. Por otro lado, en la realidad que vivo yo, que estoy en el centro, que está pasando un periodo complicado, el centro de Santiago, yo soy presidenta de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico, y nos, ¿cómo se llama? Nos asociamos, hicimos este grupo para poder sacar el centro adelante. Entonces, ahí la comunidad también ha sido clave, o sea, conectar con otras personas, ¿cachai? Que los otros hoteleros y las otras tiendas están pasando lo mismo que tú, cómo nos reforzamos juntos en la seguridad, cómo cuidamos el patrimonio entre todos en conjunto, ¿cachai? Ha sido clave, 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 y muy chistoso esto, porque el otro día ya me criticaron porque ahora mismo como hablo mal, ¿cachai? Y es un tema para mí, que yo soy como que hablo, o sea, tú me conocís, yo igual soy tímida, ¿cachai? Como que me cuesta soltarme y de repente hablo tantos idiomas y que no hablo tan bien, y nunca ha sido como muy fuerte. Y alguien me dijo, hey, habláis súper mal, como para el cargo que tení, y yo como, le dije, está súper cool, pero déjame darte contexto. Y sabéis que ha sido, yo creo, algo que yo misma he hecho, que hablar de forma más coloquial y de forma más, de no tan como, como, no sé, ¿cómo se dice? Como informal, porque me ha permitido conectarte con mucha más gente, ¿cachai? O sea, como el de arriba, el de abajo, todos los cargos, ¿cachai? Con el copero o con el gobernador, y al final, ¿sabéis qué? Esa ha sido mi mejor arma, lejos. Y me acuerdo con el gobernador, con Claudio Rego, lo primero que le dije, hey, yo lo pésimo, pero sé resolver problemas. Así que te voy a hablar en esto, en esta forma. Y hasta el día de hoy se acuerda y me dice, no, la que sé resolver problemas. Pero como que a mí me permite entrar a la conversación de forma suelta, no paquearme, decir lo que quiero decir, porque si no estoy pensando, chuta, ¿cuál es la palabra? No sé qué. Y me ha permitido conectar con todo tipo de gente, porque la gente ya por mi rol o por cómo me he visto, lo que sea, ya tiene un prejuicio hacia mí. Entonces, al poder conectar de esta forma más coloquial, me ha permitido como generar redes súper buenas, conozco a todo el mundo, a todo el barrio, me encanta, ¿cachai? Me puedo sentar a la mesa con quien sea al frente y lo paso bacán, y me permite concentrarme mucho más en la persona que tengo al frente, en verdad, de corazón, como decir, ah, este es su dolor, o en verdad tiene tres hijos, y la próxima vez, en verdad me acuerdo, porque estoy pensando justamente en la persona, no en la forma, ¿me acachai? Te cacho, perfecto. Bueno, querida, en esta siguiente sección, llamada Make a Wish, quiero que imagines que frotas una lámpara de un genio, y este genio va a salir y va a proveerte el servicio deseado que tú necesitas para alcanzar ese impacto que quieres y el que te imaginas, que para algunas personas es grande, para otras personas es rojo, y para otras personas es bonito o íntimo, no sé, lo que tú quieras. Entonces, frotas esta lámpara y sale este servicio perfecto para que tú tengas ese máximo impacto. ¿Qué es ese servicio? Bueno, son muchos, pensé como, pero yo creo que, no sé, le debe pasar al resto de los empresarios emprendedores genentes. Que hay muchas cosas, o por lo menos en esta marca que tienen mucho de, o esta forma de construir, que es muy de adentro para afuera, y esto como que tiene mucho como de identidad familiar y de diseño, que muchas cosas que no se pueden explicar, me caché, porque la experiencia sensorial, lo que yo te quiero hacer sentir como marca, está muy conectado con lo que tú eres como emprendedor, ¿caché? Entonces, me falta tiempo, me encantaría que fuera como un, alguien que pueda interpretar cuál sería mi decisión, porque todos te requieren como, oye, ¿qué haría con esta foto? Oye, ¿qué haría con esta experiencia? ¿Cómo haría el Customer Journey? No sé qué. Y alguien que pudiera replicar tus decisiones, que pudiera tomar decisiones por ti para poder estar en todos lados al mismo tiempo. Ese sería mi, no sé, una maquinita, algo. No podrías tener un asistente muy inteligente que vaya recogiendo, como, o sea, los grandes, grandes, emprendedores empresarios y ser los grandes, grandes, que alguna vez vamos a entrevistar de eso, tienen así asistentes de todos los niveles, ¿cachai? Sí. Hay un momento en el cual no tiene sentido que tú estés contestando tu mail, ni tampoco tiene mucho sentido estar haciendo tareas demasiado triviales, ¿cachai? Entonces, ese momento, de hecho, acá hay un libro, bueno, hablando de manuales, que se llama, creo que era Buy Back Your Time. Y, en resumen, es que la gran mayoría de las tareas que tú estás haciendo pueden ser compradas por, compradas o pagadas para que otra persona las haga, y en ese sentido vuelves a tener todo tu tiempo con el cual estás conectado con tu propósito para poder crear más y desde el yo interior. Entonces, la pregunta es, ¿acaso esto no se puede solucionar con un asistente súper cool que pueda agarrar estas ideas y juntarlas, o un sí, o súper, súper bueno? Bueno, yo creo que sí, quizá la única pata que me queda suelta es como eso, como las cosas de gusto, así como, no digo que yo tenga el mejor gusto del planeta, pero sí, quizá como que hay una identidad, hay cosas como que me hacen sentido o no me hacen sentido, hay cosas que están en línea con lo que dijo el diseñador original, y como que soy muy, muy como, como delicada con eso, entonces, como se ve, como se siente, que eso no sabría cómo contratarlo, así como, ¿cachai? Como, eso, quizá hay que soltarlo. ¿Eso Martín lo puedes hacer tú, descarle más tiempo a eso y delegar todo el resto? Sí. Por ejemplo. Sí. Eso debería ser. Pero eso es lo que es como un asistente súper cool, sí. O un gerente de operaciones súper cool, que es un poco parecido. Pero bueno, en la siguiente sección, que se llama Yoda Tips, quiero que nos cuentes cuál es el consejo, el mejor consejo que has recibido, o libro, pero lo que más no importa acá es como que nos cuentes el antes, durante y después. Entonces, estabas en un problema, recibiste este libro o este consejo, esto cambió en ti y resultaste airosa. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue este contexto? Espera. Si estás disfrutando de nuestro podcast, te invitamos a dejar una calificación de 5 estrellas y suscribirte en nuestro canal de Spotify. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Gracias. A ver, el proceso previo. Yo tengo una estructura personal ya como perfeccionista, ¿ya? Entonces, a mí me sirvió mucho este consejo, entendiendo eso. Como tenía que cambiar el organigrama, como cambiar el equipo, como decir qué es lo que necesito. No lo tenía nada en claro. Estaba así como... Te juro que a un nivel de estrés, o sea, que no podía más. Y me acuerdo que ya me metí y le dije como... ¿Qué hago? ¿Dónde los muevo? ¿Dónde los pongo? ¿A quién contrato? Estoy como... Y tengo que hacer presupuesto. Entonces, el presupuesto va como que necesito tomar esta decisión para poder avanzar. Y me están apretando de que tengo que... ¿Cachai? Y me acuerdo que me dijo... Somos ciclos, ¿cachai? Somos ciclos todo el rato, todo el rato. Y no existen decisiones, en el 99% de los casos, que sean para siempre. Lo que la necesidad de la empresa hoy, de un organigrama, hazlo como tú creas que es hoy correcto. Y si después hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. ¿Cachai? Entonces las decisiones no son para siempre. ¿Cachai? Porque lo peor que te puede pasar, y lo que más te desgasta psicológicamente, es no tomar la decisión. O sea, cuestión es como... ¿Cachai? Como una presión demasiado grande. Entonces, es mejor tomarla y equivocarse. Y después decir, puta, o sea, la fregué en la embate. Y después, ¿cachai? Y cambiarla. Y yo creo que eso es clave, porque el time to market es importante, ¿cachai? Como... Y yo, lo que más, lo que más, lo que más creo hoy en día... O sea, porque siempre digo, para tener una empresa súper cool y estar entera enferma, no. Tener un sistema nervioso calmado. ¿Cachai? Entonces esa cuestión me rompió un paradigma súper fuerte. Como... No lo vaya a ser perfecto. Ser parte de ese empresario es embarrarla todo el rato. Y lo que requiere la organización hoy en día no es lo que va a requerir en cinco años más. Entonces es muy divertido, porque la gente que nunca ha operado una empresa, te dice, ah, pero hace dos años dijiste otra cosa. Sí, porque la situación y la realidad de que año era, y el equipo que tenía en ese minuto, era nada que ver a lo que tengo hoy en día. ¿Cachai? Entonces hay que ser muy flexible, muy, muy dúctil. Y eso, eso me ayudó a trabajar de mejor manera y siempre lo tengo aquí como... En el back of my head. ¿Cachai? Toma, toma, no tengo mayores comentarios. Lo dijiste de manera formidable, así que voy a la siguiente sección. Que aquí tengo mucha curiosidad. Porque te voy a confesar que ningún emprendedor empresario se moja mucho el potito acá con esta pregunta. Que se llama Malditos KPI. Y ahí en esta sección creo que hablemos de cómo se niegue el éxito en los negocios, en tu persona. Y en particular quiero saber cómo plantean los objetivos en tu organización. O sea, hoy día vendiste 100. ¿Cómo sabes si mañana tienes que vender 200 o 120 o 137? O eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo sabes que cuando pase qué cosa sientes tú que tú y tu organización son exitosos? O ya son, o ¿cómo lo dices? No sé, tal vez me equivoco, pero yo creo que es súper simple. En el fondo, ¿para qué la gente pone plata en un negocio? Para hacer más plata. Fin. ¿Cachai? Así lo veo yo. ¿Cachai? Como es un fracaso, no sé rentable, es un éxito, no sé rentable. ¿Cachai? De ahí ya puede entrar el arma fino, chuta, el margen es súper bajo, me conviene. No sé ya, pero eso es parte de los dueños, ¿cachai? Como ahí ellos tienen que ver dónde ponen su plato. Es como una segunda mirada. Te podría decir muchas cosas, como que muchos KPIs que me interesan, como el ADR, el porcentaje de ocupación que me interesa alcanzar. Pero tenés que pensar que en la hotelería, después del estallido, después de la pandemia, ¿cachai? Como que recién estamos viendo la luz. O sea, FEDTUR, que la Federación de Turismo, como que dice que recién en el 2024, 2025 se van a alcanzar los niveles que habían prepandemia de viajes, ¿cachai? Y todo eso. Yo creo que va a ser antes, yo creo que va a ser antes, pero hoy en día mi mirada es como más, también más compasiva, más amorosa. Porque, de nuevo, por mi estructura de personalidad, yo necesito eso. Es autoexigente, ¿cachai? Entonces yo necesito no pensar, ah, pero es que debería ser 90, ¿cachai? No sé, de ocupación. No, yo necesito pensar como, mira en el time to market, o sea, en el mercado cómo está, ¿cachai? Entonces, como sí hay ciertos KPIs que obviamente que veo que están mejores, que es la tarifa promedio, que está mucho mejor, que está más alta, los porcentajes van subiendo. Pero no tengo los puntos de llegada tan exigentes como los tenía por el momento en que estamos. Y creo que, por lo menos yo en mi cabeza, ya está muy chistoso, pero lo hago como juego, pero yo me puse una meta de cuánto quiero vender. Y siempre digo, como trabajo con mi mamá, le digo, mamá, cuando yo alcance ese punto, yo me voy a jubilar, ¿cachai? Y me miro así como, estoy loca, ¿cachai? Ahí hacemos otro telpo, no sé, inventamos otra cosa, pero no te voy a jubilar, ¿cachai? Me voy a jubilar, diciendo me voy a jubilar a los 40, no sé. Pero, pero that's it. Pero nunca pierdo en definitiva también lo que te decía, como estar en paz, estar en calma, ¿cachai? O sea, como, para mí el, como se llama, si significa, como, no sé, vender 10 millones de dólares, pero estar ultra estresado, ultra enfermo, sin ver a mi familia, eso no es éxito. Entonces, como hago un negocio que sea rentable, que tenga como, que sea como un éxito como marca, que sea un lugar donde la gente es feliz también, que también para mí es importante que los huéspedes sean felices en Magnolia. O sea, nosotros hemos tenido gente que se pone a llorar porque no se quiere ir, porque se sienten tan queridos, tan welcome, ¿cachai? Y al mismo tiempo mantengo mi equilibrio interno. Esas son como las medidas de mi éxito. Consuelo, y te escuché hablar un par de veces de tu tío como un mentor y ahora tu mamá como alguien con quien imponean estos temas. ¿Tienen algún, cómo te aconsejas tú respecto de estas decisiones? ¿Tienen un directorio? ¿Tienen un consejo? ¿Te toman un café con tu tío? ¿Hay algo, hay un aspecto un poco más formal? ¿Te escucharon algún coach también? ¿Cómo te asesoras tú en general? Harto me asesoro como con ellos porque, porque como que no, no, es una estructura chiquitita, ¿cachai? No es que tenga como 10 gerentes para quien conversar las cosas, ¿me cansai? Entonces, en general, bueno, con mi mamá hablo todos los días, vamos imponiendo aprendizajes que pueden ser, de repente el aprendizaje del día es como chuta, no sé, despedimos a este gallo y se volvió súper loco, no sé, como dijero, ¿qué hago? Y ella ha tenido una experiencia como legal en ese tema, entonces, como que esa sinergia es súper buena. Lo mismo con mi tío en general, hablo un par de veces a la semana, ¿cachai? Pero también tenemos, obviamente, la estructura formal del directorio, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces, pueden que hayan decisiones día a día que yo igual tengo que consultarlas, ¿cachai? Como que afectan el negocio, entonces, obviamente, las vamos conversando en el día a día. Y cuando hay una instancia para ver los resultados y decir, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Qué estrategia estáis planteando para el próximo periodo, ¿cachai? Y ha sido harto ir y venir porque, en el fondo, como estáis creando marcas, estáis creando mercados, estáis construyendo, ha sido todo como tantear. O sea, voy a Brasil, pero veo, pucha, este mercado, hay potencial, no hay potencial. Voy a Estados Unidos, ¿qué pasa con China? Nos metemos ahí, no nos metemos ahí, nos metemos en Australia, chuta, veo que la cantidad, porcentaje de Australia no está creciendo mucho. ¿Qué hacemos con este mercado? ¿Cómo nos hacemos cargo? Entonces, sale muy caro la inversión para que, en verdad, el retorno, ¿cachai? Entonces, ha sido mucho ir y venir y el coach y, bueno, otros mentores, siempre estoy ahí como espejeando y viendo y conversando. Oye, ¿y el directorio por quién está compuesto? No con nombre de BIO, sino como, ¿cuáles son como los roles y por qué esas personas están sentadas ahí? ¿Cuántas son? ¿Cómo es ese? O sea, está la persona de las tres personas de mi familia que son como directores de la empresa familiar y un encargado como de contabilidad y finanzas que, en el fondo, nos ilustra respecto a cómo qué tan sanos están los números. Desde esa mirada y yo, claro, llevo la batuta como en respecto a la operación, la conversa y cómo un poco reportar lo comercial, ¿sabes? Y yo creo que es muy sano, aunque sea una sola persona, armarte tu propio directorio porque te da un poco como de formalidad, como de como, chuta, tengo que responder frente a alguien, aunque sea frente a ti mismo, pero como si te sentáis a la mesa y le embarró el valor que agrega la experiencia de otras personas. Bueno, por eso se hace comúnmente, pero de verdad que, de repente, en early stages, para un emprendedor podría ser nutritivo. La siguiente sección, que se llama Trending Topic, quiero que nos cuentes. ¿Cuál es la tendencia que crees tú que viene en tu industria y que posiblemente nadie más ve? Yo creo que se ve poco en Chile, pero sí mucho afuera, que es la personalización, ¿cachai? Como vender habitaciones por vender habitaciones. Hoy ya está como un poquito como, como que la competencia es básicamente por tarifa. Y lo que empezó a pasar con la agencia de viaje es que como la OTA, ya como lo que te digo, bookings, ya la gente puede acceder a comprar en cualquier parte del mundo súper fácil. Por ejemplo, hoy nos mandan un perfil del pasajero, para que lo podamos esperar de la mejor manera. Y es demasiado avertido porque, no sé, hay como perfiles que son como, le cargan los caballos. No quiere ver pobreza, no sé qué, ¿cachai? Como, entonces, ahí empieza un juego de cómo yo como hotel me hago cargo de esta situación, ¿cachai? Y claro, pues, es como, la gente ya viaja tanto, 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 que quieren lo diferente, quieren que lo esperen como en casa, ¿cachai? Como después de la pandemia siento que la gente quiere conectar más, ¿cachai? Como, en verdad, es el lugar que es conectar y no como soy un número más de las 400 habitaciones. Entonces, creo que ahí hay que hacer como un doble clic. Está buenísimo, me encantó. Lo he visto un poco en tecnología también, desde otra perspectiva, que hemos visto que cada vez más la tecnología y quizás un tema activo son un commodity, y lo que no es un commodity es la relación personal, humana que tú puedes tener con la marca, donde la marca es una persona quizás, y aquí la importancia de la marca personal, y la alta tecnología tipo CharGVT nos está poniendo en un escenario donde está demasiado disponible todo, pero no está necesariamente súper disponible la confianza, la calidez, la personalización, así que veo que también esa tendencia, yo la he visto como en la personalización de marcas de tecnología, pero no la he visto en hotelería y por lo que dices creo que tiene todo el sentido. Sí, totalmente. Bueno, en esta última sección, que me encanta, que se llama Doctor Strange, que no nos da el superhéroe de los Avengers. Es mi favorito. Obvio que es mi favorito, que medita. Justamente por eso, queremos saber cuál es tu lado más profundo, y podemos partir preguntándote si tienes alguna práctica espiritual en particular. Yo diría que mi espiritual es lo que más le dedico tiempo, lejos, lo que más me interesa cultivar, y por lo que te decía, si eso no está en equilibrio, todo el resto se desarma, súper fácil. Yo creo que lo más importante es meditar, meditar y como decía, hago yoga nidra, que es como ese descanso, conectarse con el cuerpo parte por parte, porque muchas veces como de nuevo, como que uno se vuelve súper intelectual y muy para afuera y muy como en la cabeza, sobre todo porque está ahí como resolviendo problemas, entonces como volver al corazón. Y como también como esta tendencia como de estar muy materialista, de muy redes sociales, que yo soy activísima, ojo, no digo que lo tengo todo así, perfecto, nada, pero le pongo onda por lo menos. Es como volver a conectar a lo importante. Y también la meditación con Joe Dispenza, que no sé si cacháis algo o no. Eso también ha sido clave, creo mucho en la metafísica, mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es mi discurso interno? ¿Cómo me levanto todas las mañanas? Y es divertido porque todo el mundo, te juro, que se ríe de mí, como se ríen así como, ¿por qué te pasan esas cosas? Porque me pasan, ya, me pasan cosas malas, pero también me pasan cosas buenas, así como las cosas más insólitas. O pelado, porque tenés que conectarte, caché, como en verdad estás súper disponible, caché, pero ¿cuál es el discurso que estáis tirando para afuera? Entonces, como que le dedico mucho tiempo a meditar, a estar en gratitud, dependiendo de lo que vayas necesitando, ponte tú de Joe, tenés muchas meditaciones online, entonces si un día estoy como más, no sé, más triste o más como afligida porque algo está mal, como que hago la meditación de la gratitud. Como, después si hay un día que necesito como, no sé, autoestima, hay una meditación como para las mujeres, caché. Si hay un día que es como que estoy demasiado mental, hago la meditación del momento presente, caché. Y así voy probando, eso siento que es lo que más me ha funcionado, lejos, caché. Y trabajar las heridas, y trabajar como, no sé, por consideraciones familiares. He hecho todo, insisto, pero no como esta cosa porque esté perdida, sino porque hay como momentos para cada cosa, y cada momento como que tengo como un pool de herramientas que voy tomando como, de repente lo que va pasando, y voy sintiendo así como, ahora necesito esto. Pero lo que no cambio día a día es la meditación. En su momento estuviste estudiando un poco de Kabbalah, y ¿hay algo de eso que permanezca? Sí, yo creo que no, es que es imposible como olvidarlo. Igual la Kabbalah es como una sabiduría como atemporal, transversal, caché, y que está muy conectado también con lo que es la metafísica. Entonces, sí, está súper impregnado en todo lo que hago, sí. ¿Cuál parte? Cuéntanos algo, detalle. Escucha, que son enseñanzas, por ejemplo, el de no esjuiciar, o que obvio que también juzgo, pero trato, como ese pensamiento está aquí todo el rato, esto como de los momentos, caché, como entender siempre que es un momento, un momento, que esté muy arriba de un momento, que esté muy abajo de un momento. Entonces, cuando me desespero, es como, calma, es solo un momento dentro de toda la línea de tiempo, caché. Eso, cuando hay más energía disponible, menos energía disponible. La parte de astrología, igual la uso, caché. Igual como que si conozco a alguien, como que digo, ya, obvio que ultra virgo, como me acerco a él de mejor manera. Trato de no, porque igual es como enmarcar a una persona mucho, caché. Pero no lo puedo evitar. Bueno, querida Consuelo, con esta filosofada última, quería cerrar, siempre salen cosas muy valiosas, así que te quiero agradecer, pero no está agradecida. Quiero abrirte un poco el micrófono a que la gente pueda conectar contigo, si algún cliente, inversionista, es el momento para hacer un comercial descarado de tu persona, tu negocio, lo que sea. Si alguien está escuchando, hazle ese llamado para que conecte contigo. ¿Cuál es ese llamado? El llamado es que si quieren como vivir una experiencia única, siempre estamos creando como espacios como para que puedas vivir dentro de Santiago, como no sé, una mini vacación o algo único sin tener que viajar muy lejos, porque no es la opción de todo el mundo. Vengan a Hotel Magnolia, que vengan a conocer el diseño que tenemos, que cada espacio es diferente. Yo digo, es como la mansión de todos, nos encanta recibirlos, caché. Si alguien quiere pedir la mano, no sé, me encantan esas cosas, caché, como vivirlas, crear experiencias únicas. Este es su lugar, así que estamos aquí a los pies del Cerro Santa Lucía, así que los esperamos a todos. Y nos pueden seguir en Hotel Magnolia CL. Espectacular. Muchísimas gracias por estar acá y compartir todas tus experiencias y conocimientos con nosotros. Así que nos vemos pronto. Nos vemos, gracias a ti. Espera, si estás disfrutando de nuestro podcast, te invitamos a dejar una calificación de 5 estrellas y suscribirte en nuestro canal de Spotify. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, con más contenido de crecimiento profesional, marketing, ventas y negocios digitales. Para saber más recursos sobre cómo crecer, entra a frismo.com. Hasta pronto.